Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de WarioWare Y como os dije Después de pasar un tiempo, que es que soy muy pesado Queremos Wario, que ya lo sé, relajado Os dije que cuando pasara un tiempecito Dejad unos cuantos días como hicimos con el Wonder, vale Para ir subiendo también otras cosillas Pero que vamos a hacer, porque diréis Ya tienes todo el modo de historia hecho, pues vamos a Completar y ver los minijuegos que nos faltan ¿Por qué? Porque si, por ejemplo Los de Wario si que los tenemos todos, porque el primer día Jugamos varias veces al modo de Wario Pero de Mona me faltan como 8 De Crygor me faltan Como 6 o 7 O sea, en casi todos menos Nightball que nos falta Uno, creo que, ¿no? Dos Vale, en el resto nos faltan Un buen puñadito, ya nos faltan Pues yo que sé, aquí van a, mirad, un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, o sea, entonces nos faltan Más o menos entre 5 y 8 Nos faltan, así que Vamos a ir jugando una partita cada uno y se salen todos bien Y si no, pues por lo menos hemos visto unos cuantos minijueguitos Así que, vamos a repetir con Mona Y a ver qué tal, gente Hacía ya días que no me ponía la cámara tan arriba Lo bueno, no hay que comerse cinemática No hay que comérselo de la postura Simplemente jugar y ya Espadachín Mira por el catalejo Síguelo Uy, este no sé si lo habíamos jugado, la verdad No me acuerdo cuál es jugar muy guardia Manos arriba Mano arriba Limpia Ya está, arreglado Este juego es súper divertido, de verdad Este ya lo habíamos visto Es que aunque los hayas visto, están simpáticos, tío Es, es entretenido de jugar, ¿sabes? Mano arriba Abanica y limpia Este ya lo habíamos visto Oye, oye Que no se le ha quitado el del pechito Viene, chaguapi Venga, vamos No te mojes Vale, este ya lo conocíamos Ahí estamos Bien, bien, perfecto Funciona súper bien La gran mayoría de minijuegos funciona muy bien Hay otros que van un poco Y que están como pensados Un poco para huyarte Como lo de usar los botones Los botones está bien Pues ya está Copiar el movimiento Este no sé si ya habíamos visto, eh Manos arriba Oh, Dios Con la de Haikyuu Que he visto como puedo fallar esa Bueno, ese no lo habíamos visto Ese me suena que no lo habíamos visto, eh Esto de aquí, ¿no? Mejor Oh, los dos Oh, ala El platanito asado Yo que sé Manos arriba Vas arriba Vale, que échalo un poquito para el lado, ¿sabes? Para, para, pa, 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 pa Espatachín Este ya lo habíamos visto, ¿no? Me suena que sí Que la gente me dice Oh, entra el vídeo Y escucho Uy, me siento No sé qué Es como Es como ya, ya Como que no es obvio Que la hago de broma Y no en serio, ¿sabes? Toma Uh, casi no sale Eso sin movimiento Y como que ha tardado Oh, nivel final Tenemos que hacer los jefes y todo Claro Esto sí que es un poco coñazo Porque en verdad Yo quiero ver los minifueguitos nuevos Y nos toca Pueden hacer los jefes Que es un poco como más largo Más Y es un poco una pena Pero bueno Para, 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 pa Ya está, me quedo así Me tiras en el medio Que no voy a estar nunca Oh, ya tan rápido Pues nada, dale Dale, dale, dale No te cortes Ahí está En verdad En verdad Con hacer así Me vale Porque ahora va así Y ya está Ya está Ahora dale duro Ya casi está No le ha dado ni tiempo A llegar la gota Chaval No le ha dado Ni tiempo Evidentemente Lo bueno de esto Es que si vamos avanzando Y no nos matan Vamos a ver este Este minifuego En dificultades más altas Está guay Una vidita más Ahora Una siestecita No, no hay descansito Bueno, pues Que haga descanso Que posee de Michi O algo así Que me hace mucha gracia O sea Con las tonterías De que pongo el lugu Cuando sale el modo este Que es así Porque me hace mucha gracia El, el, el gesto este Eh, que vergüenza ajena Y ya cuando me veis haciendo así O haciendo En los juegos Ahí no, o no Hijos de perra Venga, pa chín Toma, toma Madre mía Hay más pimienta Ay, que pescado tú Que horror Para, para, pam, pam, pam Más arriba Limpia Lo mismo de antes Está En verdad puede hacerlo con una Puede hacerlo así Y lo limpias entero Espadachín Para, para, pam, pam, pam Mira por el catalejo Otra vez Busca No había No había más minijuegos O sea Tengo Tengo como Ocho minijuegos Por ver de mona Y me los vas a repetir Hijo de perra Ahí va Gira para que brille ¿Cómo? Ah, vale Vale, vale Tengo que girarlo así como loco Vale, este no lo habíamos visto Me suena No, no recuerdo ya ver los juegos Hasta ahora No te mojes Vale, este sí ¿Ves qué es lo que os digo? Como no me repitas Perro Tengo un montón de Tengo un viaje de minijuegos Por jugar Y me ponen los que ya hemos visto Hombre, no Ponme los nuevos Que además Tengo un problema Porque ahora me ponen nuevos Que no sé de qué van Y van más rápido O sea Solo vas a hacer movimientos Y Que luego digo eso Encima va cada vez más rápido Y me van a poner los que no Los que no conozco En plan rápido ¿Está? Sí, sí Qué maravilla La voz Está de mona Vale, supongo que se derrito el hielo Se cae Y no lo aso No, no, sí Me imagino que será Manos arriba Arriba Agarra las manos Bien, bien, bien Toma No vas a sacarme de ahí Nos ahoga Debajo del agua Venga, más rápido todavía Vamos, vamos Venga, dale Es patachín Patachín Enrolla Hostia, me acabo de meter una hostia en la Enrolla 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 Las manos dentro Toma Es patachín Protege Bien, 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 bien Para, para Para Uh, vamos A ver que tal Hay que farán dificultad dos Siempre hay que tener dificultades Arriba Que se haga así De taso Tengo que abrir Vale, ya viene ahí el La movidita, ¿no? Una pena que nos pueda poner las dos a la vez ¿Sabes? Para que se haga más rápido Hostias Hostias, hostias, hostias Cuidado ahí, ¿eh? Igual Calentamos aquí Vale, esta se tiene que salvar Casi la mojo, ¿eh? La liamos Vamos Ya está, ya está, ya está Está hecho, está hecho No sé cómo Porque se había Quitado ya el fuego Pero aún así Ha funcionado Yo no me quejo Así que Ahí ya tenemos Hecho Vale, vale Que así más perros, ¿eh? Me gusta Te voy a ver Como es la última Venga, vean la pose Si, hombre Si quiere Me tira al suelo También Te voy a poner Las manos así Para atrás Plano Ya está O sea, me voy a tirar Al suelo Así Ahora Espérate Ya ves Me tira ahí Cogiendo el solecito En la playa Venga 26 Ya vamos ya, ¿eh? Venga Se pone más difícil Espadachín Para, para, pa, pa, pa No te mojes Otra vez Mira, mira que hay Ya está, ya está Ya hemos pinchado Mira que hay De esto Pues me pueden Por tanto los mismos, tío Limpia Ya está Es mucho mejor hacerlo Con una, tío Mil veces mejor, ¿eh? Lo haces más rápido Espadachín Espadachín Dios, qué asco de pizza Está llena de pimienta, tú Eso sabe a rayos Manos arriba Para, pa, pa, pa Abanica y limpia Uf, cómo cuesta, de verdad Este con esta es el ejercicio, ¿eh? Con ese minijueguito Espadachín Espadachín Mira por el catalejo ¡Otra vez! Otra vez, perro Tío, o sea No me repita en minijuegos Que tengo que... Que de verdad Repetidme el del voley Que no lo hice bien Yo que sé Espadachín Que tengo un montón todavía Por jugar Vale, vale, vale Lo hemos hecho, lo hemos hecho Uf Manos arriba Copia No Si yo tenía una mano recta Maldita sea Da igual Espadachín Pasa Madre mía Vamos a los planetas Me siento un poco Dios Agarra las manos Una mano, por favor Oigo, oigo, oigo Que han sacado a la familia Ahí, tú Más rápido lo que faltaba, tú No, por favor Manos arriba Bien, 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 bien Para, para, para Espadachín Enrolla Uf Por los pelos, chaval Manos arriba En el último segundo Vamos Hostia El nivel final Es más difícil Este es el nivel Más difícil que hay Se refiere a la dificultad Más alta De este nivel No que sea el Hostia Hostia La hemos liado, tío ¿Puedo Puedo Resincronizar o algo? Guau Que se me ha puesto mal Esto, tío Vale, no sé Que estoy haciendo Gente Más o menos así Buah, claro Como no he puesto las manos En la pose Antes de que empezar El minijuego Ahora me va fatal, tío ¿Qué tengo que hacer? Nada La hemos perdido, gente Como no he puesto las manos En la pose Antes de que empiece el juego Se ha desin... O sea, se ha des... Descalibrado Y claro, no puedo No puedo hacer bien Los movimientos, ¿sabes? Porque me lo ha pillado En plan A saber cómo Así Ya sé que es atrás Pero lo voy a poner así Y ya está Fíjate en lo que te rodea Ah, tenías que poner Un botón que fuera Recalibrar En mitad del minijuego Que no sea en plan De que si no has puesto La pose antes Pues Ya, te jodes No has puesto la pose A ver, la ha puesto Hostia El no te mojes Es más difícil todavía ¡Eh! Perro Que tiene que hacer Ponerlo así para adelante O algo, ¿no? Ah, no lo sabía, tío Oye, 40 Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Sobre todo Para tener en cuenta Que una de las vidas Hemos perdido Por culpa de no haber calibrado Pero bueno Bueno, calibrado Tienes que poner así Pero... Vale, no sé Si me falta alguno Por ver de mona, ¿eh? Vamos a mirar A ver Mona Pues es que nos faltan Tres Y nos han repetido Este cuatro veces Este tres veces Este no Pero el de limpiar Mira, este tres veces también Y todas estas dificultades Este tres veces también Este ni ha salido Este dos veces Este ha salido tres veces El de... El de limpiar Que no lo veo ahora Por ningún lado Bueno, este ha salido tres veces también Este es solo una Es como loco Y los tres minijuegos que me faltan Y si me sacas primero Los que me faltan por ver Y así no tengo que jugar Al nivel de mona 80 veces Pero bueno Eh... Lo que haré será seguramente Un vídeo por cada uno, ¿vale? O sea, no voy a hacer Todos, todos, todos los minijuegos Igual luego hacemos otra vez Para buscar los que nos falten Pero claro es que igual Tengo que jugar cinco veces O tres veces O cuatro veces Al mismo Para que me salgan todos Porque fijaos que por ejemplo Esta vez Los únicos que han salido Que no habíamos probado Era el de la luz estelar Y el del voley El resto Yo diría que los habíamos visto todos, ¿eh? Porque el de... El de la nariz El de tal y cual Todo eso Ya lo habíamos visto También lo habíamos visto El del catalejo Diría que también Sí, es que creo que Los únicos que han salido Son el del voley Y este, o sea Y hemos jugado 40 40 Y se han salido dos nuevos O sea que igual Tengo que jugar al de mona Otra vez más Para que me salgan otros dos Y otra vez más Para que me salga uno O igual juego otra vez Y ni me sale ninguna vez Que también sería la re Hostia, pero bueno Vamos a dejarlo así Haré eso Un vídeo por cada... Por cada uno de estos Y hasta, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho La segunda rondita de mona Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.